Fue asesinada por su expareja, la oficial de policía dominicana Arianna Reyes Gómez, de 31 años de edad, quien recibió varias puñaladas por Argenis de Jesús Baez, de 34, en su apartamento en el Bronx, New York. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, expresó que en su encuentro con el presidente de la República Dominicana, Luisa Binader, el pasado lunes, le reiteró su interés en que el Estado presente alternativas para los choferes del transporte público ante el desarrollo del transporte en la ciudad de Santiago. Este martes se ha conmemorado con diversos actos el 63 aniversario de la Gesta Patriótica del 14 de junio de 1959, la expedición de Constanza Maimón y Esteroondo, con el objetivo de recordar y honrar la memoria de los expedicionarios que participaron en la misma. El líder transportista y presidente del movimiento rebelde, Juan Uvieres, denunció que el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, está planificando su muerte. A través de su cuenta de la red social Twitter, el exdiputado reveló que recibió informaciones sobre los planes en su contra, que supuestamente están siendo organizados por el senador y empresario del transporte, Antonio Marte, y sus aliados. El infectólogo doctor Clemente Terrero asegura que los actuales aumentos de casos positivos de COVID-19 se deben a que estamos frente a una sexta ola de contagios de la enfermedad, aunque la calificó como light debido a lo leve de los síntomas. Julio de los Santos Bautista, alias Julito Quilo, reclamado en extradición por las autoridades norteamericanas, sostuvo a través de sus abogados que está deseoso de firmar voluntariamente su extradición y enfrentar los cargos de los cuales lo acusan, implorando que se le garantice su familia. De esta manera ya llegamos a la parte final del resumen de los hechos informativos de este día. A ustedes gracias por estar, como siempre, en sintonía con nosotros. Invitarlos a que nos den seguimiento a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentren en YouTube, en Facebook, en Instagram. Así también puede usted mantenerse informado y actualizado a través de nuestro portal. Noticiasentreamigos.com.do para que la información le sea ofrecida a su gusto las 24 horas del día. Seguimos con el contenido de Entre Amigos TV y la conducción de Alberto José.